¡El malo sea! ¡La hija de la ángel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en la huelga! ¡Algo con el malo de reina de ángel! ¡Ese dictado! La búsqueda de una mujer desaparecida no debe quedar en manos de la familia, en manos de los amigos. Para eso está la institución. No para que sean unos malditos parásitos que no trabajan. De eso poco se habla. De la violencia del Estado. De la violencia institucional. De la violencia de las puticinas. En un sistema clasista. En un sistema patriarcal.